Osmín Tobar Torres tenía apenas dos años cuando fue separado de su madre Flor Ramírez en 1997. Después, en 1998, fue dado en adopción ilegalmente a una pareja estadounidense, cambiando su vida para siempre. Hoy el gobierno de Guatemala le pidió disculpas públicas a la familia de este joven. En esa época, el Estado de Guatemala declaró a Osmín y a su hermano en situación de abandono, sin haber empleado los procedimientos legales apropiados. Los padres de Tobar aseguraron que nunca fueron notificados de los procesos legales bajo los que estaban siendo sujetos sus dos hijos menores de edad, por lo que tuvieron que recurrir al sistema de justicia internacional para revertir lo sucedido. Tobar le agradeció a sus padres por nunca dejar de luchar para encontrarlo. A Osmín le costó 14 años volver a encontrar a su familia biológica y volver a su país.